... ...en la segunda tanda de la transmisión de fútbol en vivo por la 100 cuando todavía no han aparecido los equipos de tercera división para comenzar el segundo tiempo 0 a 0 terminó el primer tiempo, ahí estamos, confirmado 0 a 0 terminó el primer tiempo en tercera división entre el local en este complejo polideportivo atlítico Pellegrini y el conjunto de argentinos, ya tenemos la confirmación del conjunto de atlético Pellegrini en primera división, recién nos alcanzaba el señor Raúl Luna, bienvenido sea una planilla con la formación completa del conjunto de atlético Pellegrini prensa 31 de julio del 2016, primera división, atlético Pellegrini versus argentinos de tren Quedauken, atlético va a formar de la siguiente manera, con Iván Vázquez, Marcos Ariel Cardoso Sebastián Izaguirre, Elías Ruiz, Kevin Reynard, Maximiliano Fernández, Ezequiel Ibáñez, Luis Alberto Tosini Ignacio Herrán, Fermín Ruiz y David Leonel Ibáñez en el banco de los suplentes estarán Agustín Marduel, Mario José González, Esteban Nicolás Bugatti y Martín de la Mano, cuando estamos viendo que están regresando los jugadores de tercera división ha venido en estos momentos, o ha primariado el conjunto visitante argentino con su clásica vestimenta, medias azules, pantalones blancos y la remera clásica de argentino fondo blanco con rayas verticales en color azul y una buena propaganda sobre su pecho, como así también remarcado el color muy buena remarcación en la camiseta de la tercera división para aquellos que relatamos, para poder apreciar bien desde lejos el número de la casaca de cada uno de los jugadores cuando estamos viendo que está ingresando Walter Herrera con sus asistentes también el cuerpo técnico de argentino esperamos por el conjunto atlético Pellegrini le decíamos entonces, Corridito, Vázquez, Cardoso, Isairre, Ruiz, Reynar, Fernández, Ibañez, Tosini, Errán, Ruiz Fermín y Ibañez, David le decíamos que Ferrocarril Oeste encabeza la tabla de posiciones en esta octava fecha del torneo intermedio con 19 unidades, ya tiene un partido o el partido jugado de la octava fecha lo sigue este argentino que tenemos hoy con 16 unidades lo sigue Laguasquitas con 14 unidades y Giat de Belluti con 13 unidades y ya más atrás lo sigue en Atlético Trenquelado que en Atlético Pellegrini Barrio Alegre, Huracán Monumental y Sarmiento cierra la tabla de divisiones vamos a una tandita publicitaria o algún temita musical como nos tiene acostumbrado nuestro hombre operador que hoy ya lo tenemos desde el minuto cero el hombre de las manos mágicas Brunito Chiamelo también está nuestro director general Gabriel Marino de Nicoles ya ha llegado la señora Elsa también así que ya estamos preparando un café el sol se ha asomado da por completo en el 100% del campo de juego de este hermoso complejo polideportivo cuando vemos que ya las plantas empiezan a tomar algún color verdoso la posición a vos, no? si, el año pasado empecé a jugar en esta posición yo lo hacía de mediocampista siempre con un gancho y bueno, el año pasado empecé y por suerte se me dio el gol por primera vez en el año bueno Nacho, un partido importante para Atlético para tratar de un poco revertir este largo momento pero también por las aspiraciones que tiene Argentina de tratar de mantenerse en la punta de campeonato si, yo creo que va yo lo tomo como un partido de preparación más que nada para el torneo que viene sabiendo que nosotros estamos muy lejos es un lindo desafío hoy contra uno de los punteros hasta ayer así que bueno yo creo que esto nos va a marcar para que estamos el torneo que viene para una preparación y para darnos cuenta que si nosotros hacemos un buen partido hoy tenemos muchas chances de final el campeonato que viene bueno, seguimos viniendo se había desvinculado un poco del plantel volvimos a encontrarnos como es esta cuestión Nacho? nada bueno el tema que yo estoy en Buenos Aires estoy para estudiar y venía medio complicado con los exámenes y hablando con los chicos más que nada de Buenos Aires FEDER, TEBI me decían que vuelva y le pedí un tiempito que sea que me dejen pasar la segunda parcial y los finales y bueno, terminé de cursar y le vine a dar una mano ¿cómo andamos en el estudio? bien bien, por suerte rendí el último final el miércoles y me fue bien así que ahora tengo vía libre por suerte ¿autorización de María José o papá es el problema? no, no tienen mucho que decir los dos es mi decisión personal si yo quiero vengo y si no no ellos no ponen muchas trabas en eso bueno contame pero otro día lo vamos a hacer más extensivo ¿cómo es el tema de la pastoral? bueno me sumé a una pastoral universitaria hace dos, tres años ya y en este momento solo voy los lunes a Noche de la Caridad es un grupo que vamos a a compartir un momento con la gente que está en situación de calle que no que no ve gente en todo el día pero nadie le habla nadie le vamos a dar unas manos a darle un sanguchito que es lo de menos porque vamos con intención de hablarles le transmitieron que sea un poco de alegría que la gente va a pasar miles de personas por al lado y nadie le dice ni un hola así que lo vamos a aunque sea ayudarlo un poquito con lo que podemos quien lo vea y quien lo ve a Nacho Arran en estas actividades cuando alguien decía que era un culo inquieto en la escuela en el secundario pero bueno bienvenido sea Nacho todo es bueno en ese sentido hay que seguir trabajando colaborando así que agradecido por esta nota bueno otro día vamos a hablar de ese tema Nachito bueno dale de mi y dejame agradecerle a Gabriel a vos a todos porque cuando no puede venir uno se da cuenta el esfuerzo que hacen ustedes para que nosotros desde Buenos Aires los estudiantes o gente de cualquier lado pueda ver este partido sabiendo como se siente el fútbol en Pellegrini tanto Atlético como Huracán es algo muy lindo poderlo ver en vivo hasta el partido porque antes estábamos acostumbrados a radio y ahora hasta ver el partido es muy lindo lo pude vivir yo al principio de este torneo y me gustó mucho la verdad que agradecerles por el esfuerzo que hacen bueno pasa que te va a recibir las instrucciones de su cuerpo técnico bueno dale gracias nos vemos bueno fue la palabra de Ignacio Arran que lindo que los pibes me dio pie para algo Nachito Arrán para que los pibes estén ocupados en algo no es cierto porque bueno sinceramente quizás no estamos en el ambiente que deberíamos estar o lo podemos hablar el domingo o en la semana durante la semana que tenga el programa Gabriel pero esto es simplemente un detalle de los chicos haciendo algo y ocupándose de algo porque sinceramente en el barrio donde yo tengo el negocio sinceramente y esto no lo he hablado por Gabriel me tengo bastante de atrevimiento yo de decirlo de mi forma propia no es cierto en el barrio donde nosotros vivimos tanto la gente de Burbujas como Marcelo Patri al lado como la señora Celia o Villegas todos los fines de semana encontramos los que los muchachos orinan en la puerta del negocio en la entrada a la casa en la entrada a una habitación en la ventana de una habitación en la puerta del local de nuestro local pero está bien lo mío es mío lo de Marcelo Patri y lo de la señora Celia es de Celia ahora también me ha pasado y tengo fotos porque tengo fotos porque por ahí van a decir Emiliano está hablando de gusto tengo fotos que lo que pasa fin de semana tras fin de semana en el museo y el museo es de todos muchachos el museo es de Fulano de Juancito de Pedrito de todos los pellegrinenses y dentro de ese museo está la historia de nosotros de los pellegrinenses yo también he sido joven hemos hecho chiquinada alguna churía tocar timbre pero muchachos si tienen para orinar atrás de una planta de un auto ¿por qué van a ir a orinar? a un picaporte o en la casa o en la ventana de una señora o al museo hoy estaba me puse busqué en el libro de historia de Pelligrini 1908 se inaugura el banco de provincias y ahí estaba la puerta que está hoy en el museo ahora no sé qué quieren lograr los muchachos a ver si la madera es buena si toma mucha humedad o no toma mucha humedad en la puerta que tiene el museo porque domingo tras domingo fin de semana tras fin de semana eso es un asco un reverendo asco y ojo eh ojo porque ahora van a saltar si no los derechos de los niños de la señorita 50 y 50 no todos los chicos son iguales ni todas las señoritas son iguales pero hay 50 y 50 porque tengo los vecinos que lo hagan vista a la señorita y al señorcito todos sus derechos porque todos tienen derecho pero por favor muchachos atrás de una plantita como los perritos atrás de una plantita atrás de un auto pero no en las puertas y el museo porque el museo es de tu abuelo niños de todos muchachos que les cuesta orinar contra una palmera llegado al caso o contra no se pero no en las puertas huesos otro día lo vamos a hablar con un poquito más de para ser más exacto de lo que está si tengo fotos por si alguno dice que estoy hablando de gusto de todos los fin de semana de todos los fin de semana de todo el regadero que hacen los niños y las niñas ahí en esa zona volvemos a nuestros compañeros vinito y dentro de un ratito vemos cómo va la formación y ya tenemos la formación si bien bienvenido buenas tardes Conjunto Argentino Walter Herrero buenas tardes hola bueno hablábamos en la previa hay que ganar si o si por lo menos en los papeles y si esa es la idea obviamente tenemos que salir a ganar no podemos perder más puntos el campeonato está lindo ganó Ferro ayer así que nos obliga pero bueno tranquilo tranquilo porque tenemos con que el partido jugamos con un gran rival un equipo duro que por ahí no juega digamos por el campeonato que por ahí muchas veces que juega eso muy en contra pero así que bueno la cancha no está no está en condiciones que no está en buenas condiciones pero bueno esperamos a ver hacer el partido que unimos a planear y bueno llevarnos a ver bueno Walter como se levanta o como se levantó este equipo porque bueno tuvo un año ganador en todo argentino después se cayó un poco se sigue trabajando hay que renovar un poco a la gente como es esta cuestión y si esa es la idea no es fácil mantenerse no es sencillo estamos ahí siempre en la lucha ahora bueno se ha logrado el protagonismo hay muchos recambios muchos chicos están jugando se le está dando mucho rodaje así que bueno no es tan sencillo vamos de a poco por suerte se han dado un par de resultados no estamos ahí peleando pero bueno el año es largo todavía hay mucho para mejorar sabiendo que los chicos todavía están recién aprendiendo así que bueno esperando a ver que es lo que sucede hoy como para tener chance de tener el torneo eh a quien hay que cuidar en Atlético hoy por hoy no, estaba mirando la formación que tiene buen plantel buen plantel estaba mirando que juega Fermín Ruiz que está Ibañez eh Chico de Arran no, no, no buen plantel la verdad que tenemos eh hemos hablado sobre Atlético Pelegrini porque como te decía cuando vos jugás un equipo que por ahí no tiene aspiraciones al campeonato bueno aspiraciones no sino que por ahí no tiene chance quizás tienen toda esa poca presión que tenemos nosotros así que bueno la presión la tenemos nosotros y tenemos que tratar de aprovecharla para ser tranquilos cabeza fría y saber que el partido es largo y se puede ganar también en el último momento bueno, en su momento cuando vino argentino a jugar contra el Huracán si no recuerdo mal tenías aún en el arco a un un pibe muy joven en ese momento eh los vas rotando como lo estás trabajando no, no lo que pasó en esa situación fue que el chico Gustavo Bianche que está en la primera se lesionó en el clásico en el partido anterior con Ferro una rotura de clavícula tuvo y bueno está atajando atajó contra el Huracán el chico que está atajando tercera ola después vino un chico que está tirando en la plata que está que yo que atacó casi a la final del torneo que lo hizo muy bien está muy bien que siempre está en competencia allá y bueno la idea por ahí el arquero es Gustavo y siempre genera una alternativa ahí no es cierto por cualquier circunstancia bueno Walter que sea lo más importante un buen partido a la tarde se ha cubierto así que que nos brinden el calor los jugadores desde adentro sí, sí, esa es la idea los protagonistas son ellos así que va a ser tal culo que va a ser lindo no creo que lleve mucho la cancha pero Atlético creo que juega bien intenta nosotros también así que esperemos que salga un partido abierto donde obviamente no sea favorable como para llegar con chance a la última fecha ¿quién gana el intermedio? va a estar duro va a estar duro pero bueno está obviamente entre Ferro y Argentino bueno bueno que está llegando un poquito más rezagado si ganamos hoy bueno salimos candidatos a luchar por lo menos por el título tanto ansiado estamos muy bien en la general estamos primero eso no es poca cosa estamos mejorando bien pese al haber jugado o se tendría que haber colocado los dos partidos el domingo o ya está planteado en el fin de asistir estaba planteado sí pero se podría haber jugado se podría haber jugado el domingo como para darle un poco más de pero bueno nada, nada yo creo que también en este fútbol tampoco pasa por la presión y nada hubo una solicitud por parte de Argentinos para este partido estamos hablando del partido de Ferro con la Guajita ayer ¿se pasase para el día domingo o no? no, no, no por eso te digo uno trata de sacarle prisiones a los chicos tenemos un equipo medianamente con experiencia y sabemos y lo que apuntamos y lo que creemos así que no hay ningún calculo que el domingo que viene sí se van a jugar los dos el domingo creo que nos tocaba el sábado pero no vamos a jugar los dos el domingo bueno, esperemos como te decía llevarnos tres puntos acá que va a ser duro pero bueno, con tranquilidad porque si no se da tampoco hemos hecho las cosas muy malas hay que tener en cuenta que Ferrocarrilo este el próximo domingo enfrenta a Sarmiento que es el último equipo de la tabla de posiciones un Sarmiento que le ha costado horrores este año terminar de por lo menos de formar los equipos y de sacar un punto tiene un solo punto en el campeonato sí, sí, sí es un equipo que por ahí no le ha encontrado a la vuelta le ha hecho un año muy difícil le tiene un poco de recambio y bueno, pero no se le está dando a nosotros también hicimos un gran partido con Sarmiento lo mandamos convencidamente pero lo he visto tres partidos que ha sido duro ha sido duro y creo que no le va a hacer tampoco un partido tan sencillo a Ferrocarrilo pero bueno nosotros pensamos nosotros a ver qué es lo que podemos hacer bueno Walter buen partido y muchas gracias no, gracias a ustedes y hasta por último bueno, fue la palabra de Walter Herrera el director técnico de Argentino de este equipo decano que ya está haciendo el calentamiento precompetitivo al igual que Atlético Pellegrini muchachos yo me voy a buscar la formación y dentro de cinco minutitos ya nos encontramos en la cabina de transmisión Alexis por lo menos a los jugadores los va a mirar desde arriba va a ser quien va a impartir justicia le voy a preguntar nombre, apellido y edad buenas tardes hola, buenas tardes Rubiano Cristian de Sindarosa La Pampa Liga Cultural 26 años bueno la primera vez que vine a Pellegrini vine un par de veces de asistente y lo arbitré en Barrio Ley bueno que le ha parecido el complejo donde estará diputado el partido muy lindo mucha gente está una tarde agradable para el buen juego bueno usted se dedica al arbitraje o que otra cosa es en su vida particular soy estudiante de medicina veterinaria en las ciudades generales ah usted es compañero de Ale Verón de Lautaro Andino todos esos personajes que saben venir muy seguido acá de la misma camada sí de todos esos personajes no no el domingo pasado tuvo Lautaro Andino sabe estar Verón ha venido Paolo Machi en dos oportunidades bueno que tenga un buen arbitraje y que los muchachos se porten bien bueno le agradezco y ojalá sea un lindo partido repita el nombre y apellido Rubiano Cristian y recuerde que cuando los que mandan pierden el respeto mi amigo los que obedecen pierden la vergüenza es así tal cual adiós Cristian que tenga buen partido bueno muchas gracias bueno Ale ahora si lo dejo a ustedes porque me voy a buscar la formación de los equipos porque no puedo conseguir la a la sala y